Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer un marcador de puntos para ir viendo la puntuación que vamos obteniendo. Vamos a poner la escena en modo 2D y vamos a hacer doble clic en Hat Canvas para centrarlo en la pantalla. Vale, ahora el marcador de puntos queremos que sea una especie de texto que diga puntuación o score y luego el número de puntos que llevamos obtenidos. Vamos a hacer clic con el botón derecho en Hat Canvas, vamos al menú UI y seleccionamos Text para crear un componente de interfaz de usuario, texto. Aquí lo tenemos. Lo siguiente que haremos será mover su ancla, esta es para que se ve aquí arriba, arriba en el centro. Imaginaos que el ancla cuando están los cuatro picos juntos es una forma de pegar el componente a una parte concreta de la pantalla. Si la pegamos justamente aquí arriba el componente siempre se moverá pegado a esa zona. Y bueno, para mover el ancla arriba podemos usar este botón y pulsamos esta opción que es la de arriba en el centro. No hay que pulsar ni Shift ni Alt, solo queremos mover el ancla. Y veis que al pulsar se sube arriba. Ahora vamos a establecer la posición del texto. Lo vamos a poner en la X0 y en la Y-55. ¿Veis? La distancia en la Y es la distancia desde el centro del componente hasta el ancla. Voy a agrandar para verlo un poco mejor. Ahora vamos a cambiar su ancho y alto. De ancho vamos a poner 300 y de alto vamos a poner 50. 60. Más o menos así. Ahora vamos a ir rellenando los elementos del componente del texto. Vamos a poner score 2.0. No tenemos que escribir inicialmente nada ya que el script que haremos después se encargará de establecer su valor. Pero siempre queda mejor ver en la escena todo lo que luego se vaya a mostrar en el juego. Por eso inicializamos el texto a esto. Ahora vamos a seleccionar la fuente. Pulsamos el circulito y marcamos Lucky Sky. Ahora especificamos el tamaño. En vez de 14 vamos a poner 50. Ya más o menos va cogiendo forma. Más cosas. Vamos a hacer que se alinee en esta área que hemos dibujado en el texto en el centro en horizontal y que esté en medio en la alineación vertical. En el centro en horizontal y en el centro en vertical. Vamos a cambiar el color del texto a blanco. Aquí ya vamos viendo cómo va a quedarlo. Y bueno pues para que quede un poco mejor vamos a ponerle una especie de borde. Para añadirle borde vamos a añadir otro componente a el objeto este del texto. Creo no le he puesto ningún ningún nombre a este objeto. Lo voy a llamar ScoreText. Se me había olvidado. Y bueno al objeto del texto le vamos a añadir un borde. Eso lo hacemos añadiendo otro componente. Entonces vamos a Y. 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 Perdón. Efects. Aquí tenemos. Bueno Outline que es un borde. Yo creo que va a quedar mejor añadir una sombra. Y aquí pues podemos decir cuánto queremos que sobresalga en X y en Y. En X ponemos 2 para que sea un poco más acentuado. Y en Y igual. Podríamos poner 5. Fijaos que sobresale mucho más la sombra. Pero tampoco queremos que parezca dibujos animados. Le voy a dejar 2 menos 2. Que esté pero que casi ni se note. Pues con esto ya tenemos. Ah bueno. Lo de Use Graphic Alpha. Hay que dejarlo marcado. Ya que de esta forma se sincroniza el alfa de la sombra con el alfa del color del texto. Si hiciéramos el texto transparente. Fijaos que la sombra también se hace transparente. Si en el efecto de sombra desmarcáramos esto. Cuando cambiamos el alfa del texto. Se sigue viendo lo que es la sombra. Y nosotros no queremos eso. Queremos que siempre se sincronice. La sombra con el alfa de la sombra con el alfa del texto. Y con esto ya tenemos la interfaz de usuario que muestra la puntuación terminada. Ahora vamos a asignarle la funcionalidad. Un script que se va a encargar de tener cuánta puntuación se lleva actualmente. Y de ir actualizando lo que es el valor este que se muestra. El script lo podemos encontrar en la carpeta Scripts. Managers. Hay uno que se llama Score Manager. Lo arrastramos a Score Texts. Y ya podemos ver aquí abajo que se ha añadido. Ahora vamos a abrirlo para examinarlo por dentro. Este script es bastante sencillo y corto. Empezamos con la variable pública estática de tipo entero llamada Score. Que es la que va a guardar la puntuación que llevamos en cada momento. Se define estática para poder acceder a ella de forma global. Esta será una variable que pertenezca al tipo. De esta forma para acceder a la misma hay que poner ScoreManager.score. Y va a ser única. La llamemos desde el script que la llamemos. Siempre va a hacer referencia a una sola puntuación. Luego tenemos una variable privada que referencia al componente Texts. Si recordáis. A ver. Donde tenemos puesto el script. Queremos acceder a el componente Texts. Ya que iremos cambiando el texto que queremos que muestre ese componente. En el Awake, como siempre, obtenemos la referencia a ese componente. Y lo guardamos en la variable Texts. Y aprovechamos para inicializar la puntuación a cero. Luego, en cada actualización de fotograma. Establecemos el texto del componente Texts. Es decir, establecemos el valor que queremos que tenga aquí. Que será el que se muestre en la pantalla. A la siguiente cadena. Score dos puntos más. Y ya la puntuación. Obtendremos de resultado algo muy similar a esto que tenemos aquí. Lo único que sustituyendo este cero por el valor actual que tengamos en la puntuación en ese momento. Y así de simple y sencillo es este script. Ahora lo que tenemos que hacer es poner algún código en algún sitio para ir incrementando la puntuación que vayamos teniendo dentro del juego. ¿Cuándo vamos a ganar puntos? ¿Cuándo vamos a ganar puntos? Cuando matemos a algún enemigo. ¿Y quién se va a ganar puntos? ¿Y quién se va a ganar de llevar la vida de los enemigos? Pues si recordáis el script enemy health. Pues si veis este script abajo del todo tiene una línea comentada. ¿Qué hará esta línea que está comentada? Mirad lo que hace. Accede al tipo .score. La variable estática. Podéis entenderla como la variable global. Y hacer más igual para incrementarla en score value. Score value si recordáis es el valor que nosotros le hayamos dado de puntos que tiene el enemigo. Bueno, habrá enemigos que le pondremos que tengan 10 puntos, otros que tengan 20, otros que tengan 50, etc. Y bueno, la idea es que cuando el enemigo empieza a hundirse en el suelo, es decir, el enemigo ha muerto, pues le incrementamos la puntuación en base a lo que realmente valga en puntos ese enemigo en concreto. Y con esto ya tenemos la parte de puntuación terminada. Guardo el script, volvemos a unity y vamos a ejecutar para comprobar si al disparar al enemigo y matarlo, ganamos, creo que eran 10. Aquí lo tenemos, enemy, no, enemy health. Score value, ganamos esos 10 puntos. Y aquí ya vemos que se suman esos 10 puntos de el enemigo. Claro, ahora no podemos hacer más de 10 puntos porque solo tenemos uno. Cosa que me recuerda que vamos ya a convertir el enemigo en un prefab. Nos vamos a la carpeta prefabs y vamos a arrastrar el objeto que hemos creado con todos sus componentes y demás. Lo vamos a arrastrar a la carpeta prefabs y ya creamos lo que es su prefab. Voy a poner la escena en 3D y me voy a acercar al jugador haciéndole doble clic para ver un poco lo que es la escena. Ahora, gracias a que tengo el objeto guardado como prefab, puedo hacer todas las copias que yo quiera del mismo, arrastrándolas a la pantalla, bueno, a la escena. Y si ahora ejecuto... Y con esto ya vemos que funciona perfectamente la parte del marcador en nuestro juego. Y hasta aquí hemos llegado en este vídeo. En el siguiente haremos que los enemigos vayan apareciendo en el escenario.